Amor sin consideración en este mundo no hay razón para vivir sin ti Sin tu compañía, sin tu risa esto sería algo vil, abriendo el corazón para sacar algo de mi El día que conocí tu mirada de princesa y esa parte de tu ser que casi nadie conocía Tu alegría en mi suspiro del olvido de tus labios, que poco él en el espacio yo daría todo Porque se fuera más despacio el roce de tus labios, la esencia de una niña que el corazón nunca abrió Rompió el corazón de algunos tantos, llegar a tu cuello y poder decir que te amo Hago las estrofas y completaré versos, cruel eres, alegarme los besos Poco tiempo hemos durado, creo que no fue nuestra culpa, causante de todo esto, creo, lo dejaré en duda La decisión final, te pertenece a ti, la edad no le importa hasta en sí Contigo llegaría hasta el fin, la decisión que yo tomé sencilla Andar contigo bien, no me gusta ser tu novio a escondidas No tengo que llorar, solamente hago este track Me gusta ver tus ojos, tus mejillas sonrojadas Sentimientos y alegrías encerradas, ocultadas, atrapadas, transformadas y encontradas La nostalgia nos invade con nosotros, la palabra amor no llere, aquí nadie fue el culpable Recuerdo tu mirada, tus ojos hermosos, esa gran sonrisa y tus labios maravillosos Cuando te conocí, mi vida se iluminó Eres tú mi ángel, el que guía mi camino Siempre estoy feliz, cuando estás a mi lado Evado la tristeza y en ti me pongo a pensar Nuestro amor es para siempre, nunca se va a separar Me enamoré de ti con solo alberta los ojos Una mirada tuya, conseguías ponerme rojo Contigo me siento fuerte, no le temo a la muerte Lo que yo temo es que nunca quiero perderte Tomarte de las manos y poderte besar Tus besos son tan tiernos, yo no los puedo olvidar Eres toda mi vida, alegras mi corazón La razón de estar a tu lado es que de ti Estoy enamorado, solo contigo Siento esta pasión, la emoción Corro por mi cuerpo, curaste por completo Este corazón obsoleto Eres el aire que respiro, la inspiración de mi mente Inerte me quedo cuando no estás tú conmigo Recuerdo aquella vez que solamente era tu amigo Gracias por todo lo que has hecho por mí Eres la princesa, cantada de este MC Te has convertido en mi todo, la verdad no me imagino La vida sin ti, cada vez que te veo Se me pinta una sonrisa El corazón palpita cada vez que te ve Somos dos personas que se aman de verdad Este era mi sueño, ahora se hizo realidad Sí, 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 sí MC Endag MC Khalig Zona Cáutica